Hola coleccionistas, hoy estamos aquí para ver el unboxing y review de la figura de el Mandalorian de la primera temporada de la serie Vamos con la intro y recuerden si este es el primer video que ven de este canal Suscríbanse y denle a la campanita para ver más contenido como este, ya venimos Bueno, como hemos visto en otras de las reviews que hemos hecho en el canal de estas figuras de Star Wars Tenemos siempre un arte con la figura En una de sus fotógrafos de Hot Toys, aquí tenemos esta pose de Din Djarin Con la primera armadura que lo vimos en el primer episodio y en la primera temporada Vamos a retirarlo Y aquí ya empezamos a ver las partes de la figura Aquí ya podemos ver, aquí a simple vista está el mando con el casco de la... esta parte es de la... de la base Aquí tenemos el... no sé cómo se llama, este es el... el escopeta o no sé cómo se le denomina aquí en la serie Por acá tenemos un par de manos intercambiables, la bombita y... y el detector de los... de las personas que él tiene que ir a cazar Entonces vamos a venir a sacarlos y ya volvemos para verlos más detalladamente Bueno, aquí ya tenemos todos los accesorios que venían en la... en la caja Tenemos el rifle como les decía, la hombrera de Beskar que es la primera hombrera que tiene El blaster, este casco que es parte de lo que es la base Y pues estos accesorios que simplemente son esas partes removibles de la... del cuerpo de mando La base que es muy parecida a la que trae el otro mando que es el de Beskar Y esto que son como unos... una especie de lanzas donde se va a poner el casco Que es una adaptación de... eh... la zona de Nevarro donde están... o la entrada de Nevarro donde están... eh... esos... esos... esos cascos de... de los troopers Pues... aquí podemos ver... el mando... es digamos que... eh... pues exactamente el otro mando de Beskar Solo que... esta armadura acá... eh... tiene un acabado, una pintura diferente El... en esta parte... podemos ver... la armadura inicial de mando Que era pues en este... acabado marrón que es como todos los... mandalorianos en ese momento estaban... eh... pues como con esas armaduras... eh... acabadas y ellos... viviendo escondidos en las alcantarillas de Nevarro Y salían de a uno... para... eh... hacer sus... sus trabajos como cazarrecompensas En este caso pues... eh... mando... es el que sale... a... a hacer estas misiones por la serie Y pues ahí lo podemos ver... que es... casi tal cual Vamos a traer el otro mando de Beskar para hacer la comparación... a... con este Bueno... aquí ya tenemos... a... nuevo mando... de... lo que es segunda y tercera temporada... podemos ver claramente... que estos acabados en... en Beskar no son iguales... tienen un... eh... pues es un... pues opaco completamente... Y... eh... en cambio este es... una armadura completamente brillante... se puede ver... en el... en los dos cascos de... de Dean Yarin... se puede ver la... la diferencia de brillo... Podemos ver entonces... eh... la diferencia de... de los cuerpos... eh... que... de pronto la tonalidad de la... de la... de la ropa es un poco diferente... Definitivamente las armaduras son completamente otras... eh... de los zapatos y... la parte de las botas... eh... algo también... ha cambiado... la parte... de esta parte de aquí abajo... también es diferente... está usando otro tipo de... de vestimenta... entonces podemos ver que... eh... mando en estas... en este transcurrir de... desde el primer capítulo... hasta lo que va de la tercera temporada... La tercera temporada... ha cambiado bastante... incluso... en esta... tercera temporada... pues ya no tiene esta lanza que... se fundió... y de ahí salió la... 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 armadura de Groku... entonces... eh... se pueden ver esos pequeños detalles en... en... en las armaduras... pero definitivamente... para mí el acabado final... que tiene esa figura de... de... en Jair... es esta... este acabado... a pesar de que si tiene un brillo... metálico... creo que no... le hace... eh... honorable... al... al... al Besskar... que... que... que se está viendo... aunque pues... digamos que en la serie... tampoco es... tan brillante... como... éste... pero... tampoco es tan... opaco... como... éste... en algunas escenas si se puede lograr haber esa opacidad, pero en otras se ve más brillante como esta parte, aquí podemos ver pues esto se le puede remover, como creo que toda la armadura es removible e intercambiable, yo podría cambiar todas estas partes de mando por el de este mando de acá, porque todos estos mandalorianos traen esta propiedad de los velcros así de fácil se cambia, incluso veamos si es tan fácil de quitar este de aquí, bueno creo que este si está como fijo, porque hay unos que si escuchan el sonido del velcro en cambio en esta no está sonando y no quiero hacerle fuerza para irlo a dañar pero según entiendo yo, muchas partes o casi todas las partes se pueden remover porque todas están con velcro, otra de las cosas que quería comparar era el rifle vamos a quitárselas tomando de acá y aquí pueden verlo, el rifle normalito de que tiene ahora, esto también se le puede quitar como en la serie cargando, limpie de compartimento para el cuerpo 211 con depósito de agua a tiempo y este también se quita de la misma manera entonces se lo podemos volver a poner acá lo mismo con los punticos, este tiene una parte que se levanta, que sería esta de acá, que es para los cartuchos y vamos a ver si en esta también tiene eso o se lo removieron no, ahí lo sigue teniendo, incluso vemos que cambio un poco la pintura en las armas como por ejemplo esta punta, tiene una tonalidad completamente diferente pero en esencia casi toda el arma es la misma es lo mismo en el caso del blaster, es exactamente igual las manos intercambiables son exactamente las mismas en estatura creo que son la misma estatura solo que ahí por la pose en que lo tengo uno se ve un poco más alto que el otro pero son la misma estatura bueno no sé para ustedes que les parece esta figura de mando yo la tengo es simplemente para porque estoy coleccionando las figuras de mandalorianos y pues me interesa pues tener todas estas figuras que tengan, que sean mandalorianos realmente más que todo porque pues este es el primer mando y pues ahora tengo el que hasta ahora es como la última versión que tenemos de él no sé a ustedes que les parece, dejen en los comentarios cual de las dos figuras les gusta más o si les gustaría pues más un término medio que es pues la otra figura la del Vescar opaco que es así pues no pienso obtenerla porque pues no creo que no tendría sentido teniendo esta de Vescar brillante o cromado dejen en los comentarios lo que a ustedes les parece esta figura y ya venimos con poses de esta figura de mando dejen su like, compartan si es primera vez que ven uno de mis videos dejenle suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan más contenido como este estamos en contacto y no y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.